Iniciamos por acá los actos protocolares del 1 de noviembre, iniciando estas fiestas patrias, felices y contentos de poder compartir con ustedes. Vamos a dar inicio entonces a este acto protocolar con una poesía. Vamos a iniciar por acá. Patria mía, tú no eres el recuerdo, eres la realidad clara y escueta de una tierra horadada en sus entrañas, sin permiso a poner sobre esa grieta la gasa tricolor de su bandera. Llamamos a la licenciada Giselle González Villarrué para que inicie con la izada de la bandera, este acto en el que celebramos el amor a nuestras costumbres y tradiciones, todos juntos en la gran familia del sistema estatal de radio y televisión. Giselle González Villarrué Giselle González Villarrué ¡Suscríbete al canal! Déjame oír tu queja en la Saloma desde los montes y las cementeras, donde entonadas y entre socavones derrama el campesino sus endechas. A continuación, nos acompañará el licenciado Jaime Quijada, quien dirigirá el juramento a la bandera. Mano derecha, bandera panameña, juro a Dios y a la patria, amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. A propósito, el juramento a la bandera fue ideado por Ernestina Sucre Tapia y fue adoptado por la Ley 24 de 1959. 1959, Rafa. Hace 60 años se ideó el juramento a la bandera. Estás en las estatuas de los próceres que te hicieron surgir radiante y bella, en el grito de reto de los jóvenes, en la voz de los niños de la escuela y en el coraje de las panameñas. Ahora procederemos a cantar el himno nacional en posición firme. ¡Gracias! 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 Nos parece importante recordar que el himno nacional se compone de la música creada por don Santos Jorge y la letra por su amigo Jerónimo de la Osa en 1941 y no fue hasta el 2012 que se grabó por primera vez de forma digital el himno nacional ya que no había una versión digital del mismo. La nueva grabación se hizo en el Teatro Nacional de Panamá con la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Música Viva y el Coro Polifónico de Panamá bajo la dirección del maestro Jorge Ledesma. Estás en la campiña interiorana que espera redención para sus tierras, en la mansión de gente adinerada, en el cuarto mordido de miseria y en la ciudad que se levanta en esta. Y aunque eres pequeñita, tú eres grande a pesar de que unismo representas, porque uniendo las costas de dos mares, tu canal es un lazo hecho de piedra que a los pueblos del orbe los acerca. Viene lo que todos estábamos esperando ya que desde temprano vimos llegar a la banda del Instituto Técnico Don Bosco, fundado el 10 de abril de 1910. La banda inicia sus prácticas en enero de cada año con la finalidad de construir el sentido de pertenencia y de la comunidad educativa con un espacio de formación integral y crecimiento personal para sus estudiantes. Lleva el nombre del padre Emérito Serrano, ilustre salesiano salvadoreño, quien contribuyó a la formación de jóvenes músicos panameños que posteriormente integraron puestos como músicos en las bandas del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, Banda Republicana, entre otros. Escuchemos ahora a la banda del Instituto Técnico Don Bosco, Emérito Serrano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!